Buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Teores y Conspiraciones punto com. En lo personal creo que una de las fuerzas más destructivas que existen en la naturaleza, si no es que la más destructiva, son los temblores o sismos. El día de hoy, un nuevo temblor ha sacudido la Ciudad de México, un temblor de mediana intensidad, estamos hablando de 6.7 en la escala de Richter. Cabe mencionar que existen diferentes escalas para la medición de sismos. Existe la escala de Mercade y la escala de Richter, pero la que más se utiliza actualmente es la escala Richter. No hace mucho, en Semana Santa, un fuerte sismo muy parecido sacudió a la Ciudad de México, causando graves daños en la unidad habitacional Morelos o soldominios, como se le conoce también en la corona de actores en la Ciudad de México. Y quiero hacer un paréntesis para hacer una aclaración. Varios medios de comunicación comentaron que estos edificios habían sido construidos después del temblor del 85, violando la ley que prohíbe que se construyan edificios altos en el Distrito Federal. No, ahí hay un error. No, yo creo que no fue con mala intención. Esta unidad habitacional se construyó en 1970, fue el primer conjunto habitacional construido con la iniciativa, por la iniciativa privada, lo construyó Bancomer, una parte Bancomer y otra parte Banamex, y se los digo porque yo vivía ahí mi niñez, mi infancia, la pasé en estos edificios. No en el que estaba dañado, en el que se dañó, es un edificio de clase A, yo viví en un edificio clase B, y el que mencioné que fueron edificios, han sido muy resistentes, han aguantado el temblor del 85, el temblor del 79, que fue muy fuerte, que fue cuando vino el Papa, que me acuerdo que mucha gente en la primaria decía que porque el Papa había besado la tierra, había temblado. Por esa misma época, fue una, una, una gran escalada o temporada, por llamarlo de algún modo, de temblores, y en lo que se decía, bueno, una, porque el Papa había besado la tierra, y otra justificación que se decía era que, porque los volcanes de Júpiter estaban en erupción. La realidad de las cosas es que los temblores suceden por movimientos de las capas tectónicas que conforman nuestro planeta, es decir, las plataformas continentales. Toda la costa este de América Latina, y el mar de Japón y de China, sur de China y Australia, está, tienen, hay una placa tectónica grande que se le llama el cinturón de fuego, es una de las zonas sísmicas más grandes del mundo, y con sismos de mayor intensidad, por eso tenemos el, el, el tsunami de Japón, el que hubo, creo que fue en Indonesia, ahorita no recuerdo, y en tiempos anteriores, antiguos, se ha, se ha documentado que ha habido maremotos y tsunamis que han destruido ciudades y poblaciones enteras en Japón y en Australia. No estamos exentos de que un tsunami nos llegue a nosotros. Hay que ser muy justos, han estado implementándose sistemas de alarma en México, no nomás en México, sino en todos los países de América Latina que tienen sus costas del lado, del lado este, del continente americano, se han estado instalando sistemas, este, que a lo mejor no son muy, muy exactos para previsión temblor, pero que en un momento dado pudieran dar tiempo para resguardarse y sin, y seguir, llevar a cabo las indicaciones que se tienen que seguir cuando un evento de estos sucede. Es muy, yo que he sentido muchos temblores en mi vida, es una sensación muy horrible, porque no, no hay un control de lo que, de lo que está sucediendo en ese momento. Cuando tú estás bajo un huracán, que me ha tocado también los huracanes bastante fuertes, puedes buscar un refugio de concreto y resguardecerte. En caso de un sismo, no hay donde resguardecerte. Con el temblor de 1985, se eliminaron muchos mitos que la gente teníamos acerca de los temblores. Uno de ellos era que cuando temblara te pusieras debajo del marco de una puerta y así evitarías un posible aplastamiento. Se comprobó que eso no funcionaba. Yo sé de algunas personas que se salieron porque se metían abajo de escritorios. Los escritorios de esos antiguos que, de, de metal que existían en, por ejemplo, las oficinas de Televisa Chapultepec, que se cayeron, mi papá trabajaba ahí. Algunos de sus amigos se salvaron porque quedaron atrapados debajo de esos escritorios. Otro amigo de mi papá se salvó porque quedó atrapado desde adentro de un transmisor de televisión. Pero muchos de ellos, como Rogelio Moreno, que tenía, era un, un, digamos animador de niños, murió en este temblor, este temblor igual que Félix Sordo, un gran periodista. Volviendo al tema de los temblores actualmente, es muy importante que sigamos al pie de la letra todas las indicaciones que protección civil nos indique en caso de un sismo. ¿Por qué? Porque eso, de ello puede depender nuestra vida. Lo primero que nada es conservar la calma. Es muy difícil porque cuando estás en medio de un temblor en una zona sísmica, no, no, no puedes tener control de lo que va a pasar, no sabes si en cinco minutos, si en cinco segundos se te va a venir el piso abajo, si se te va a caer la pared de encima, no lo sabes. Entonces, es muy importante guardar calma y tratar de seguir a llevar a cabo todas las indicaciones que protección civil da para ese tipo de eventos. Por otro lado, quiero comentarles de que se ha hablado mucho de que si los temblores o siglos son inducidos y si pueden ser inducidos. Ya hubo un caso que en el cual se tapó mucho, allá por los años noventa, hubo una serie de temblores muy fuertes en la Ciudad de México y resultó que habían sido porque Francia estaba realizando experimentos con armas nucleares en el atolón de Bororó. Esos, o sea, explosiones submarinas, explosiones nucleares. Eso provocaron que hubiera grandes signos con grandes daños al estado de Oaxaca y Guerrero y obviamente en el Distrito Federal. A partir de que se comentó ese detalle, Francia dejó de hacer esas pruebas nucleares. También se habla mucho que del proyecto HAARP, este proyecto misterioso y secreto que manejan diferentes agencias gubernamentales de los Estados Unidos y de otros países, pudieran estar manipulando o induciendo que existieran terremotos. Una de las causas para que los terremotos sucedan es de que se hay una actividad ciclónica en el planeta y precisamente lo que se presume o se cree que las estaciones de proyecto HAARP realizan es la manipulación del clima por medio de la creación de ciclones o tornados o huracanes que últimamente han estado cada vez más intensificados. Se piensa que este año pudiera haber huracanes de categoría 5 muy peligrosos en las costas del Golfo de México y el Caribe y posiblemente el Pacífico Sur. Aunado a eso, con los temblores que han estado sucediendo en los últimos tiempos, es muy importante que estemos alertas de qué está pasando. Ya hubo un eclipse, sabemos que va a haber una tetra de eclipses, es decir, que va a haber cuatro, un eclipse solar en medio de estos cuatro eclipses y se han estado intensificando los temblores, no nada más en México, en Chile, en Guatemala, ha temblado en Japón, ha temblado en algunos países de Asia del Sur. Yo entiendo que estas cosas siempre han sucedido porque son parte de la naturaleza, pero últimamente son temblores y huracanes, temblores y huracanes, o sea, están muy ligados unos con otros. Aparentemente no tendría ninguna relación, mas sin embargo, por la, por cuestiones de geofísica, si se da una relación entre cambios climáticos, mayor actividad de huracanes y temblores. Los temblores en sí no son, como son parte de la naturaleza, parte del movimiento propio de la tierra, la tierra es un ser vivo, son los que crean montañas, son los que crean idas, o desaparecen idas, recordemos que la Atlántida se piensa que desapareció por un temblor. Por otro lado, la península de Baja California, sabemos que algún día será una de las islas más grandes del Pacífico, se separará definitivamente del resto de México, del continente americano, para formar una isla ya en el océano Pacífico. Desde que ocurrió el temblor de 1985, los científicos y los geofísicos que se encargan del estudio de estos fenómenos, mencionaron siempre que pudiera haber en los próximos 30 años un temblor muy fuerte que pudiera dar, causar una gran destrucción en la ciudad de México, o en Los Ángeles, o sea, no saben exactamente en qué lugar, pero pudiera darse. El hecho que se estén dando temblores de mediana intensidad, en cierto modo es bueno, porque en lugar de que nos llegue un guamazo de un temblor muy fuerte, llega fraccionado en diferentes magnitudes, y con diferencia de días. Si fueran todos, si fuera un solo golpe de un de un solo trancazo, ahora sí valga la el plenarmo o la la redundancia, la destrucción sería total. Se sabe que un temblor de arriba de 8.59, es sería, equivaldría a la destrucción total de cualquier ciudad. En el caso específico de la Ciudad de México, los temblores se sienten más porque la Ciudad de México está fundada sobre lo que fue el antiguo lago de Texcoco, el antiguo Atenochtitlán, y era un lago. Se rellenó ese lago y abajo quedaron por sedimientos suaves de lodo. Eso hace que se mezan más los edificios y se sienta más el movimiento, y más, si vives como yo en aquel tiempo, en un edificio de 11 pisos, yo vivía en un octavo piso, pues el zangoloteo se sentía mucho más fuerte que si lo sintieras en planta baja. Yo nunca he sentido un temblor en planta baja, no sé qué se sienta, y espero no sentirlo nunca. Hay regiones también que son consideradas de o no sísmicas o de baja actividad sísmica, como sería por ejemplo el noreste de México, el Estadio Nuevo León, Tamaulipas, y sin embargo en los últimos meses se han estado reportando temblores o acomodamientos de tierra. Acomodamientos de tierra ya había habido, yo lo llegué a sentir, pero temblores no, y últimamente se ha hablado mucho de que ha habido temblores en Monterrey, cuando que es un lugar donde casi casi no pasa ningún fenómeno de estos. En resumidas cuentas, les vuelvo a decir algo muy importante, en caso de sismo, mantengan la calma y sigan las indicaciones que da protección civil para que puedan, en un momento dado, un temblor de una magnitud muy fuerte, puedan salvar su vida. Esto no es broma, no es chiste, es algo de vital importancia para las personas que viven en áreas con actividad cívica. Yo soy Poncho, te agradezco que me hayas recibido en esta noche, si te gustó el video dale like, me ayudaría mucho, te invito a que te suscribas al canal, agréganos a tus círculos de Google Plus, síguenos en Twitter y en Facebook, en nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias. 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 Gracias.